Luego de conocer el nuevo decreto ejecutivo 707 emitido por el Presidente Constitucional de la República, indica que se permite la tenencia y porto regulado de armas. En este caso vamos a combatir la delincuencia desde todos los ámbitos. Fue una de las cruzadas por la seguridad de nuestro Presidente Constitucional de la República y esto fue el pedido de muchos ciudadanos del Ecuador, pues estar en pos y en la defensa que todos los ciudadanos necesitamos trabajar. Aparentemente, este decreto nace en vista de la gran olla delictiva que azota a nuestro país y ante esto se ha visto como una alternativa que aporte el controlar y mantener la seguridad entre la ciudadanía. Una de ellas es que se autoriza la tenencia y el porto regulado de armas de uso civil para defensa personal. En el acuerdo con los requisitos de la ley y los reglamentos, se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para la defensa personal. También se prohíbe la fabricación y el registro de tenencia de armas de fabricación artesanal y se establece controles de registro informático. Dentro de aquello está permitido también el uso de aerosoles de gas pimienta para la defensa personal, siendo la Secretaría de Seguridad Pública el ente rector de estos procedimientos. Es así que nos dan a conocer los requisitos necesarios para la obtención del permiso de tenencia y porte de armas. Uno de los requisitos es cumplir al menos 25 años de edad. Otro de los requisitos es el certificado de la prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. Otro requisito es el certificado de destreza en el manejo y uso de arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. También tenemos otro requisito en haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito. Otro requisito es no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Otro requisito es el certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiera sustancias sujetas a fiscalización o no alcohólicas, emitido por el Ministerio de Salud Pública. Dejando en cada una de las personas la responsabilidad de manejo y la responsabilidad misma del uso independientemente del cual sea el resultado. Sean ecuatorianos, extranjeros, colombianos, lo que sea, nos van a matar. ¿Por qué? Porque él da autorización. No, eso está muy mal, 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 mal. Dios mío. No sé qué vamos a hacer aquí en el Ecuador. Estamos mal. Claro, en una parte buena, en otra parte mala, pero también para defensa de la persona que le roban, pues también está bueno, porque si no los delincuentes solo atacan, se roban, pero uno no tiene cómo defenderse. Y usted, ¿qué opina? Con cámaras de Héctor Moncayo para TVNED Noticias, Rose Maldonado.